Cristina Fernández de Kirchner va a quedar en la historia. Ahora, a medida que pasa el tiempo, se va tornando cada vez más difícil saber de qué manera va a quedar en la historia. ¿Qué van a decir los libros de texto, los libros que estudien nuestros hijos, tus nietos, cuando lean el nombre Cristina Fernández de Kirchner? ¿De qué van a hablar? Hagamos un ejercicio muy simple para tratar de entender por lo menos lo que está pasando en este momento de la historia, en este cachito de tiempo que vivimos hoy, con tanta incertidumbre, con tanta angustia, con tanto miedo de vivir en la Argentina. Observemos esto. Primero que nada, contexto económico. Una moneda que, sabemos, cada vez vale menos. Comercios que, como lo hemos vivido lunes y martes, abren sus puertas pero no te quieren vender sus productos. Y una crisis política con pocos precedentes. Pero sobre todo en materia de contexto económico, esto. Mirá, observá esta imagen que ponemos en pantalla y que habla, entre otras cosas, de cuál es el camino que recorren las hiperinflaciones en la República Argentina en los últimos, nada, 50, 60 años si querés. Quedate solamente con la franja roja para no volvernos locos y no hacerlo demasiado externo. Extenso, bien digo. Columna izquierda, cómo arranca la inflación mensual, lo que sería el jardín de infantes, la guardería de las hiperinflaciones. Y fíjate cómo, corriéndose hacia la derecha, vas viendo qué termina ocurriendo con ese porcentaje. Insistimos, de inflación mensual. La línea roja es la de la hiper del 89. Arranca con 6% en agosto del 88 y en tan solo 11 meses se va a 197% mensual. ¿Qué tiene que ver esto con el hoy? Bueno, que nuestro promedio de los últimos tres meses es del 6%, igual que en esta foto que ves, como en esta cuna de la hiperinflación. Y podría pensarse que hacia allá vamos. Pero ¿sabés qué es peor? Es tonto. Observá este titular que salió hoy, día miércoles 6 de julio. Cristina me dijo que estamos en riesgo de hiperinflación. Contó uno de los hombres que le responden al cristinismo, que forman parte de su órbita política, Juan Grabois. O sea, Cristina evidentemente cree que podemos estar yendo hacia ese abismo. No es que piensa que es una imposibilidad total de nuestro futuro inmediato. ¿Y qué hace para ayudar? Ayuda a voltear cerca de 14 ministros. No, cerca no. 14 ministros. Un ministro cada dos meses se va en la República Argentina. Renuncia. Menos si es que habla ella. Porque el 8 de junio se fue Culfas y el 2 de julio se fue Martín Guzmán. Cristina es muy inteligente. Tiene un arraigo masivo fenomenal. Discutible porcentaje. 25, 30, 45, 54% llegó a obtener en alguna elección. Tiene gente que le responde en casi todas las áreas del gobierno. De hecho, ella eligió al presidente. Loteó a este gobierno. Eligió qué espacios quería llenar con los suyos. Cuando rueda una cabeza, normalmente se reemplaza con alguien de los suyos. Y sin embargo, está disconforme con el rumbo todo el tiempo. Y todo el tiempo está tirando esos dardos. Con toda esa injerencia y aún con todo ese poder. ¿Cuál es su autocrítica? ¿Cuándo se equivoca Cristina Fernández de Kirchner? Nunca. Porque podemos decir que tampoco es una eximia estratega de la política. Perdió cinco elecciones en el último tiempo. Cuatro contra Macri, una contra Masa. 2009, 2013, 2015, 2017 y 2021. Y ni hablar de cómo se ha rodeado en algunos casos, ¿no? Alberto Fernández, Julio Cobos, Amado Boudou, Lustó. Todos nombres que ella misma ha dicho han sido equivocaciones. Y el gobierno está lleno de traidores, según Cristina. Pero ella no lo es. Aún cuando, en lugar de poner su bestial dimensión política a favor del gobierno, parece más abocada a querer derrocarlo. Por momentos y para mucha gente. No necesariamente compartiendo esa postura. Y está bien, puedo decir que esté en desacuerdo porque es un gobierno socialdemócrata, casi de derecha económica, según muchos de los que están bajo su mirada política. Porque segmenta tarifas, porque acuerda con el fondo. Ahora, con 900 mil millones de pesos de ayuda durante la pandemia. Con un banco central que emite casi un billón de pesos en un mes, según estimaciones privadas. No es que está hablando con Bolsonaro, no es que está hablando con Piñera. Ahora, digamos, esa mirada de con este no hablo porque se ha corrido hacia la derecha, parece más una excusa para perseguir otros objetivos que otra cosa. Y por último, si fuera una cuestión de izquierdas o derechas. Cristina puede reunirse con Redrado, un Golden Boy de Washington, y casi ofrecerlo a un ministerio. Puede reunirse con Carlos Melconian, que fue quien estatizó la deuda privada de la dictadura. Deuda que benefició, entre otras empresas, al grupo Macri. Y que es un pollo de Domingo Felipe Cavallo. Puede reunirse con ellos, pero no con la persona que designó a dedo para conducir el país porque está medio corrido a la derecha económica. Esto también tienen que registrarlo en los libros de historia. Porque cuando Cristina insulta a Alberto, está insultando a mucha más gente. Estos errores, todo lo que está haciendo en medio de esta situación horrible y de mucho miedo que estamos viviendo, pero sobre todo, sus terribles contradicciones, también son insultantes.